ninguna otra ley. Entonces, con el cuarenta y uno constitucional, en el ejercicio que hemos hecho, sería una asignación en estos términos. Morena tendría siete diputados de representación proporcional, el PAN tendría cinco, ahí van doce, Movimiento Ciudadano tendría dos, y el PRI tendría uno, y ahí van los quince. En el caso de aplicarlo también con el criterio de la Constitución del Estado de Puebla, que tiene una variante, la Constitución del Estado de Puebla tuvo una reforma en el dos mil veinte, en este tema, y se establece que la asignación de diputados de representación proporcional se hará en apego a la coalición y a los partidos políticos. Los dos criterios. No puede haber sobre representación como coalición, ni como partido político. Entonces, se hace el ejercicio, y en ese ejercicio, Morena tendría un piso de cuatro diputados, el PAN tendría seis, ahí van diez, luego el Movimiento Ciudadano tendría, no miento, 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 a ver, cuatro Morena, siete el PAN, dos Movimiento Ciudadano, y dos el PRI, en ese otro ejercicio. Ahí son quince. Entonces, vamos a esperar, vamos a estar atentos a lo que el Consejo General del Instituto en Puebla establezca en las próximas horas, ellos tienen que hacer esta asignación. Nosotros decíamos al inicio de la semana que esperábamos un rango entre cinco y seis, en realidad estamos en un rango entre cuatro y siete. Entonces, los dos rangos, nosotros haremos valer lo que establece la Constitución de la República en el artículo cuarenta y uno, y esperamos que ese sea el criterio que la asignación se tenga.